Desde que se captó a Shakira en Londres el viernes 7 de julio las especulaciones sobre sus motivos para estar allí el mismo fin de semana que se celebra el gran premio de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone no tardaron en hacerse notar, sin embargo con una reciente publicación en su Instagram reveló que de hecho se encuentra en la capital británica grabando nueva música. En una imagen su cuenta de Instagram la cantante aparece en un estudio de grabación acompañada del compositor David Stewart con un anuncio donde sostiene que se encuentra trabajando en el próximo lanzamiento musical tras Copa Vacía. En Londres trabajando con David Stewart en lo que será mi próximo sencillo. Es que debido a que el mensaje se escribió en inglés se especula que su próximo sencillo sea en dicho idioma. Cabe recordar que en el 2022 cuando Shakira dio una entrevista en la revista Ellie donde se refirió públicamente y por primera vez a su separación de Yera Piqué reveló que su nuevo álbum ya estaba producido. Pero reconoció que se encuentra en una fase creativa tan producida que cada vez que entró al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con una nueva música. De ahí que su tan esperada producción número 12 se siga postergando y no tenga una fecha de lanzamiento definitiva. Gracias por ver el video.